Oh, woman, loving you is like feeling the pleasure in my blood. Tiene mucho jao, tiene mucho tempo, y tiene mucho dao, woman del callao. Tiene mucho jao, tiene mucho tempo, y tiene mucho dao, woman del callao, del callao. Tiene mucho jao, tiene mucho tempo, y tiene mucho dao, woman del callao, del callao. Tiene mucho jao, tiene mucho tempo, y tiene mucho dao, woman del callao. Yo quisiera vivir con ella junto al callao, y bailar calizo en la arena tomando show. Y soñar sin tiempo ni penada, sin indice, paradise, every time, ay, 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 ay. Tiene mucho jao, tiene mucho tempo, y tiene mucho dao, woman del callao, del callao. Tiene mucho jao, tiene mucho tempo, y tiene mucho dao, woman del callao, del callao. Tiene mucho jao, tiene mucho dao, woman del callao. Y ahora se acaba donde uno sale en el granado, ten cuidado, yo lo digo por sí Anda por ritmores y se esconde en los pagores de la clase que necesito conseguir Un civil, si decides eso lo voy a decir Que te canta y mi niña como gusto cuando viene yo te espero dar tu beso chiquitín con un swing Por aquí, por allí, un beso chiquitín con un swing, ah, un beso chiquitín con un swing Te agarra muy suavemente, te acaba en mis paz No tiene moral y es difícil deshaciar, te gusta y todo lo venga con saber, venga con saber, venga con saber La mujer que quise me dejó y se fue Y ahora ella quisiera volver Y ahora ella quisiera volver ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste, abusadora? Abusadora, abusadora, abusadora Oye, abren tus ojos, mire hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la 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 Baile como Juana la Cubana El ritmo que se sienta, se abrazo como jugo de balzola Baile como Juana la Cubana Un beso para adelante, un beso para atrás pero con ganas Baile como Juana la Cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que yo Baile como Juana la Cubana Viendo como yo bailo, te quedas a las seis de la mañana Baile como Juana la Cubana Baile como Juana la Cubana La chula tiene un canto pelino, cuerpo un plato divino Dieciséis años le dan Y dicen que es vida santa o demente Que es diferente a la gente, se pierde el querida Por favor, mire usted Por favor, fíjese La chula la marca, la cual es un poquito Te habla al oído bajito, sabe cómo enamorar Y entonces el misterio que tiene la chula Los hombres se preguntan, ¿para quién será? Su piel, su cintura, si la tierra, otra Pero cada mujer es para quién será El brillo de sus ojos, su color, de pelo Pero cada sirena es para quién será Es un poco de agua, cayera de sus manos Y la educación, ¿para quién será? Hay, 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 hay ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!